¿Cómo te llamas? Bueno, pues soy Laura Soler-Murolas, soy jefa de obra de Ferrovial, soy madrileña de nacimiento y la verdad pues he tenido la suerte de poder trabajar en la ciudad en la que nací, la ciudad que quiero y la ciudad que disfruto. Cuando yo era pequeña me gustaban mucho las letras, me gustaban las ciencias, yo pensaba siempre como que tenía que ser dos cosas en la vida, entonces quería ser periodista y quería hacer algo también de ciencias y me gustaba mucho la informática, los ordenadores, programar. Alguien me aconsejó y me dijo, bueno, ¿y por qué no haces arquitectura? Y bueno, pues terminando la carrera de repente pues apareció un cartel en la escuela, de que buscaban personas que quisieran participar en Ferrovial como becarios y nada, pues ahí empezó la verdad es que otra parte de la aventura. Un buen día estaba en un curso y me llamó el jefe de grupo y me dijo, oye Laura, que hay un edificio de oficinas, que estamos empezando y tal y no encontramos jefe de obra, el jefe de producción tampoco tiene mucha experiencia, entonces que te vayas para allá este par de semanas hasta que veamos a ver cómo se soluciona la cosa. Y así se solucionó, pues que me hicieron jefa de obra. Y claro, luego me di cuenta cuando llegué a la obra que tardaron tres meses en encontrar unas botas de seguridad de mi número y me acuerdo que vino el dueño de la ferretería, vino con dos pares, por si acaso, se me rompían las primeras porque le había costado como tres meses encontrarla. Creo que poco a poco se han ido rompiendo esas barreras. Pues si queréis vamos para allá porque vamos a ver a María, que tenemos una muestra de ladrillo. ¿Cuál es? ¿Este? ¿No? Este nada. Yo creo que sí. Pues es que el mortero es muy oscuro. Estamos mirando a ver porque tampoco sabemos que esto es blanco del todo. Igual habrá que esperar a que se seque un poco también. Hay que recomponer la fachada de ladrillo como la teníamos y entonces necesitamos el mismo tipo de ladrillo y que además quede parecido. Hemos hecho dos muestras con dos tipos de ladrillo que hemos encontrado para ver cuál es la que se parece más al original. Todos los que estamos aquí, yo soy la jefa de obra, pues bueno, soy un poco a lo mejor la culpable de todo, como digo yo, pero en realidad yo no hago nada si no tengo un equipo de personas que saben mover cada parte o cada parte de la cadena y conectarla y que todo esto funcione. Pues aquí lo que había fundamentalmente era un problema con el terreno, un problema de cimentación y se están haciendo actuaciones para reforzar esa cimentación, haciendo con un micropilotaje y actuaciones en cuanto a consolidación de la estructura y asegurar el edificio. Hemos hecho desde gradas de campos de fútbol a edificios como la Casa de la Panadería o el Betijay, por ejemplo, o Escuelas Pías, edificios muy emblemáticos de Madrid. Pues justo ahí en esa calle que sube Marcelo Uxera, yo he vivido desde que era pequeña, he cruzado este puente cientos de veces y he visto como matadero poco a poco pues ha ido resurgiendo y tenemos toda esta infraestructura, Madrid-Río, que es maravillosa, pero quedaba como este edificio al final, el mercado de Legazpi, que lo he visto desde pequeña. Al final poder intervenir en edificios que tienen mucho que ver con mi vida, que los he conocido desde pequeña, pues es algo muy importante para mí. Un proyecto que nos ha dado mucho creo que ha sido el Betijay. El Frontón Betijay es un edificio que forma parte de nuestro patrimonio histórico en Madrid y que llevaba casi 100 años abandonado. Entonces, entrar ahí, ver aquella selva y poder ir ahora y ver el Frontón como ha vuelto otra vez a renacer, pues es una gran satisfacción. Si tuviera que elegir un proyecto de todos los que he intervenido, pues es difícil. A nivel de proyecto, como proyecto emblemático, está claro que la Plaza Mayor es indiscutible. Yo desde muy pequeña he vivido muy cerca del centro de Madrid. Entonces, cuando era Navidad íbamos a la Plaza Mayor a buscar el árbol. Para mí era un día muy especial porque dábamos vueltas y vueltas alrededor de la Plaza Mayor buscando el árbol, el que fuera el mejor. Entonces, claro, verte arreglando la Plaza Mayor y que la Plaza Mayor al final forme aún más parte de tu historia, no solo de tu historia personal, sino también de tu historia profesional, o sea, la sensación es indescriptible, ¿no? Nosotros empezamos en el año 2015 con el proyecto de rehabilitación de las cubiertas de la Casa de la Panadería, que es el edificio más antiguo de la Plaza Mayor, y continuamos con otro contrato con toda la rehabilitación de la Plaza Mayor y dimos la vuelta completa a la Plaza Mayor. No es muy habitual tener una obra y tener 14 terrazas con camareros pasando todo el día. Yo al final, nosotros teníamos que hacer todas las fachadas de la plaza, pero ahí estaban las terrazas y las terrazas se comunicaban también con los bares y los camareros tenían que pasar. ¿Qué hicimos? Pues primero dejar pasos en el andamio, que es evidente que eran necesarios para que no alterásemos la circulación de la plaza, y por otro lado, pues esas zonas en las que nosotros guardábamos el material, hacíamos como reductos en los que se permitía durante casi todo el día, se permitía el paso de los camareros, una vez recolocadas las terrazas en coordinación con los hosteleros, que colaboraron mucho con nosotros, y cuando teníamos que pasar de un lado a otro con la maquinaria, esas puertas se abrían, de un lado y de otro, de tal manera que impedía el paso de las personas para garantizar la seguridad, pero por otro lado también era necesario seguir manteniendo la vida de la plaza. Todos los fraileros, que son estas contraventanas que tienen todos los balcones de la plaza mayor, todos los fraileros se desmontaron, se enumeraron, se restauraron y se volvieron a colocar cada uno donde estaban en su posición inicial. Una de las cosas más curiosas que nos pasó fue que rehabilitando las cubiertas de panadería, arriba del todo, en la bola, en los chapiteles, nos encontramos una inscripción de una de las rehabilitaciones que se habían hecho, creo que era en el año 1900. Los soberanos que habían estado haciendo la anterior rehabilitación, pues dejaron ahí su inscripción, su graffiti, y ponían sus nombres. Madrid es algo muy mío porque lo he vivido desde pequeña y es un orgullo poder trabajar aquí, pero la verdad es que me encanta aprender y descubrir sitios nuevos y ciudades, no sé, Roma, Nueva York, Londres, París, Barcelona, Málaga, me parece que es fascinante, pero es verdad que es mi sitio de referencia donde yo me siento yo. Cuando terminó el confinamiento, el primer sitio al que volví fue a la plaza y poder volver a la plaza y ver que nuestras obras formaban parte de un nuevo mundo en movimiento que volvía otra vez a la luz, claro, es que fue una gran satisfacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!